El Aula Virtual es un proyecto de aprendizaje masivo colaborativo en red. Una herramienta colaborativa de análisis crítico del presente. De organización autónoma de los saberes que se producen en la realidad viva de los movimientos sociales y ciudadanos. El Aula Virtual es el espacio de formación online de Naciones Comunes, que es el área de autoformación de la Fundación de los Comunes, que a día de hoy tiene presencia en cinco nodos del Estado español. Desde 2010 hemos producido punta más de 25 cursos. Un proyecto de aprendizaje colaborativo basado en la creación de comunidades y la interacción entre los usuarios. Una herramienta de investigación y autoformación para conectar experiencias. Inventar plazas. Calles. Pueblos y ciudades. Enlazar procesos y personas a un lado y otro del Atlántico.